¡Qué interesante! ¿Para qué te hace? Tú pon la pasta y no hagas esta... ¡Qué normal se está ahí escuela! ¡Aquí llegó la abuela, la ruta de la familia! ¡Hola! Acabo de llegar al hospital de las células ancianos... ¡Ah! ¡Hola de nuevo! Acabo de llegar al hospital de cardiologías... ¡Se están muriendo como boscas! ¿Usted servirá? Dos litros de agua al día, fruta fresca y cuarenta minutos de ejercicio diario. Bueno... No lo hago, pero debería. Entonces, querido... ¡Te vas a morir! ¡Hermosa! Y jugamos un pastelito, ¿eh? Esta casa es espléndida para la práctica de este maravilloso deporte, que es el fútbol. Ha aprobado con el chiquitín... ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Ahora, prueba con el gran bloque... ¡Ja, ja, ja, ja! Va para tener destino libre... La gente va a tener una personalidad, yo también... Se prepara el destino, tío y... ¡Gol! ¡Gol del partido! ¡Y el público lo que hace! ¡Gol del partido! 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 ¡Gracias!